Buenos días, con esta verdadera cara de... quiero seguir dormida, voy a empezar este vlog. Tenía mucho conocimiento de un vlog, o sea, años, verdaderamente años, ya no sé cómo se hace esto. Y es raro, pero bueno, vamos a hacer un viajito super express y voy a grabar todo. Acompáñame. Primera parada, desayunito. Provechito. Vean nada más, este lugar está super lindo, super pintoresco. Bien. Bien. Para mi. Y que, para mi. Pero al parada, siempre soñaba cuando venía a mealillo. Oigan, pues ya llegamos, ya nos instalamos y lo primero que hicimos fue llegar por el Tifino que ya vieron como lo preparan. Pero nos tomamos la mitad Y la otra mitad Echamos un poquito de cerveza No sé si en vida tequila Pero en tequila existe la pachacada Que es literalmente tejuino con cerveza Y es delicioso Pero bueno, aquí seguimos Pues vamos llegando a un lugar muy random Verdaderamente Que es mitad llantera Y mitad centro de apicultura y venta de miel Miren, esta es la miel que producen aquí Y ahorita vamos a ir a ver Una de las variantes de abejas que tienen Las primeras que les van a enseñar Se llama abejita blanca Algo así por el estilo ¡Guau! ¡No! ¡Mamá, es que espectáculo esto! ¡Mamá, es que espectáculo esto! ¡Mamá, es que espectáculo esto! ¿Cuál es la reina? ¡Esta! ¡Guau! ¡Mamá! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué fue? ¿Ya te picaron? No pica nada Hazlo para acá Ya supe que se siente un ataque de abejas Hijo de leche Hágase para acá Hágase para acá Yo le dije No hay que vivir la experiencia Hágase para acá Hágase para acá Hágase para acá Nomás le sacaste la miel y luego le sacaste Y ahora con aquella máquina Y ya se saca y luego le sacaste La sobra utilizable Es un maravilloso La abeja no pretita Se llegó la hora de comer Este es un verdadero botanero Aquí por cada bebida que vas pidiendo Te van trayendo botanas gratis La verdad no sé cómo funciona eso Como es redituable pero está muy bueno Oigan Pues un pequeño resumen De todo lo que pasó Y ya ni les platiqué Fuimos A probar Diferentes tipos de mieles Orgánicas Fuimos también a comer Este, estuvimos grabando Unos videitos Sobre un pequeño documental Sobre los cafetales orgánicos Que también hay aquí Es un lugar tan hermoso Ahorita están las fiestas patronales Por eso van a escuchar tanto cuete y Campana Pero bueno Hay que les ir informando Y ahorita está el atardecer Ya no alcancé, me subí Para alcanzar a ver algo del atardecer Pero yo... Ya no alcancé a ver casi nada Esto ya fue todo lo que alcancé A ver del atardecer Ya casi nada Sí Ahí les va Estos tacos son súper tradicionales Pero súper tradicionales aquí Y son... De verdad, en ningún otro lado He comido unos tacos parecidos Son... Como de tipo carne de pozole Pero con una cecita verde con queso Y col No solamente ven tacos También tostadas y sopes Y así Pero... Son increíbles Yo de plano me hice un suerito con agua mineral Porque vengo deshidratada A no poder... No he tomado nada de agua Pero bueno También les quería enseñar Este chile Se llama diablito Es como... El Valentina Pero de esta sonda Y sabe muy diferente Pero está bueno Pero está bueno Buenos días Buenos días Ya salimos Venimos a recoger a las personas que van a ayudar con la pizca Que van a trabajar con la pizca Del café Y ya Ahorita vamos a estar así Ya... Entonces llenamos churros con café Pero... No va a haber pecado Estaba toda la familia Y me dio mucha fe Música oiga ya llegamos quiero que vean el tamaño de esas hojas todo eso desde aquí hasta acá es una sola hoja está enorme creo que en la cámara no se alcanza a dimensionar lo enorme que está pero bueno aquí andamos ya llegamos está súper bonito es súper lindo en temporal de lluvias siempre hay un arroyito aquí nada más que pues ahorita no es temporal de lluvias y por eso nada más hay como un charco pues es cómodo como estar en jurassic park literalmente es como estar en jurassic park si te mueves a todo el mundo pero bueno ya se lo fueron todos es hermoso quiero que vean esto esto es una piña ahí están las florecitas de la piña ahí están todas las abejitas polinizando así se alcancé a ver y miren por ejemplo aquí hay unas más chiquitas que todavía no florean y la de ahí esa ya está más grandecita vean esto vean este cuarzo que me acabo de encontrar yo creo que aquí sí va a estar lleno de cuarzos no 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 qué emoción vean ese y ese se van conmigo míos 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 vean qué hermosura wow pero aquí está lleno 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 de cuarzos vean todo eso no sé si alcanzan a ver esos son los que están aquí arribita pero por abajo va a estar llenísimo aquí hay otro en el piso están como finadas oigan yo aquí ando siempre maravillada y me ando comiendo todo lo que me encuentro siempre que vengo aquí hay frutos por todo el piso y de todo y encontré higos y encontré rayanas y pues bueno vamos a probar el café literal así crudo y es súper dulce súper súper dulce y es babosito por dentro el café lleva todo un proceso pero miren ahí se ve el granillo chiquito pues bueno les voy a ir contando un poquito para darles contexto Villa Purificación Jalisco fue el primer la primera ciudad fundada en todo Jalisco fue fundada en 1953 y está muy cerca de la costa de hecho estamos a como una hora aproximadamente de Punta Perula de la playa de Punta Perula y esta tierra es maravillosa es súper fértil y tiene la sierra y tiene muchos arroyos y es muy húmeda entonces todos los frutos están muy bien aquí este es una zona muy conocida por ay no la agarré bueno la voy a alcanzar a agarrar este por sus mangos por sus tamarinos por sus sandillas por sus yacas por sus pomelos por su antes era una zona de mucho café ya últimamente hay menos y este es uno de los cafetales más grandes que hay en la zona y es súper súper bonito lo más loco es que aquí te transportas literalmente yo siempre digo a Jurassic Park es lo más parecido que te puedes encontrar ahorita acabo de ver una alcancé a capturar súper poquitito pero era una lagartija con cola azul eléctrico este ves unas arañas de este tamaño unas piedras así estratosféricas de la nada vas caminando y te encuentras cuarsos medio enterrados o sea de verdad es es increíble es cuando te das cuenta de la naturaleza en su esplendor más puro ahora me dijeron que aquí hay muchas víboras y víboras de cascabel entonces pero también hay muchas lagartijas chiquititas de cola azul brillante entonces escuchas que algo se mueve y es como pero normalmente nada más son las lagartijillas que andan por ahí hasta ahorita nada de culebras ni de víboras ni de nada no 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 pero es que es increíble no 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 Pero, o sea, va bajando De la tierra Y van saliendo los cuarzos Vean, es que es increíble De verdad Es mágico Es mágico Vean Y así están todos Todas esas torrecitas que ven ahí La punta es un cuarzo Es increíble Pues bueno, mi papá vino aquí A documentar Este, pues todo el proceso del café Y yo vine a documentar Todo el proceso de los cuarzos Es que de verdad Yo sigo impactada Los cuarzos y las florecitas Es que vean, en todos lados hay Florecitas chiquititas Mi papá estaba preguntando Cómo fregos llegan las piedras A donde están Qué buena pregunta Muy buena pregunta Porque vean dónde está esta Vean Está esa piedrota Mayer cubierta Y arriba está otra más grande ¡Suscríbete! 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 Explíquenme el tamaño de esta ramita Oigan Para esta rama, para que vieran el tamaño Ahí va Estos son los coquitos que dan las palmeras De las hojas gigantes Bueno, que tesoros no me puedo encontrar Aquí Pero es que les juro por mi vida que la cámara No le hace justicia a este árbol Es increíble Cuando tiene pedos nunca se ha acercado a un árbol como este A la pendeja, ¿eh? A la pendeja, ¿eh? A los meditares Te dejes ubicar Quiero que se preparen para ver esta cenada Oigan, vean esta piedra Tiene una cruz Tallada Y vean esto Vean Nada más Son de las piedras del arroyo En temporal de lluvia Esto obviamente no se ve Pero vean Pero vean Pero vean De aquí Hasta acá Y de ahí Y de ahí Y así nos despedimos del árbol más hermoso que hemos visto en nuestras vidas Hola 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 Oigan, pues ya volvimos de De los cafetales Y ahorita nos venimos a donde tú están Y hacen todo el proceso del café Ahorita les voy a enseñar Y es bien sabido donde estén los animales Estoy yo Y hola Y nos vamos para la plaza A ver si mis hermosos y anhelados el hotel Y como están las fiestas Como les platiqué También estaba la banda a todo volumen Chequen esto ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Son las 4.30 de la mañana Y tienen 15 minutos sonando las campanas a todo volumen ¿Qué forma de despertarse es esta? Me dijeron que esto es muy común El mero día de la fiesta patrón de la fiesta patrón de la fiesta patrón de la candelaria Yo veo que aquí todo es hermoso Pero verdaderamente todo es hermoso Así es Ahorita les voy a dar una vista por arriba Pero allá está el río Ahorita no es temporal de lluvia Entonces Este Está muy bajito el río Pero Pero en temporal de lluvia es una cosa preciosa Vean nomás Es hermoso Y ya se me perdieron Y ya se me perdieron Ahorita ya está No voy a ir más hacia el río para que vean Aquí está El mero río Y como podrán ver ahorita Casi no hay agua Casi no hay agua Pero Nomás empiezan las lluvias Y aquí se hace Señor Río Pero con una fuerza que cae el agua aquí Increíble La lagartijilla Pero vean nomás Qué hermoso La verdad que Casi no hay